Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo No se trata de estar pegosteados todo el día No me abraces, no te encima, no compenses Solo, no quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, cuando me quedo solo en casa Aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen Lo que menos quiero es que te asustes Pero si un día al regresar me encuentras mal o no No me encuentras, en fin, tú sabrás Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo Pues podemos ver la tele o alquilar unos videos Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor No quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, cuando me quedo solo en casa Vienen pensamientos raros a mi mente Me torturan pesadillas y esto afectará mi desarrollo Si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin Tú sabrás No quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento Llegarás tarde al trabajo y a morir de aburrimiento No quiero que hoy vayas al trabajo No quiero que hoy vayas al trabajo No quiero que hoy vayas al trabajo